La imprudencia por parte de los conductores de los buses rapiditos, esto en Choloma, ha ocasionado un accidente que ha dejado como herido a dos menores de edad y a dos personas adultas. Según nos reportan, iban peleando línea los dos motoristas de los buses conocidos como rapiditos, que incluso hasta el semáforo se llevó de encuentro. Un llamado nuevamente a las autoridades a aplicar todas las medidas severas para que este tipo de situaciones no se sigan dando. Empezamos abril con accidentes, esto en la ciudad de Choloma.